Antes de comenzar a tocar, es conveniente tener la boca y las manos limpian. Tocar inmediatamente después de haber comido el pibio fumado, terminará por el aliento, un músico de bacterias que se pegarán al interior conmigo, deslizando que las aparillas se peguen de interiores, así como la emanación de colores desagradables. Las frutas de madera cuando son nuevas y durante las primeras semanas no se deben tocarse con el dedo de mi lado, es decir, usar el instrumento de segunda luz en el interior y exterior antes de guardar en su sustancia. En un grasa de mecanismo cada seis meses no dejes el instrumento ni siquiera dentro de la estrella, en lugares con temperaturas extremas como cerca de una fuente de calor, directamente bajo los rayos supertolares o en el maleteno del coche. Los contrastes térmicos de humedad provocan vietas en la madera y desagusten en las zapatillas y en el cabello. Nunca dejes de la flauta sobre el sofá, una silla o la cama. Pueden suceder que alguien se siente encima y la doble. Es un accidente más común. Desde el fin habría imaginado. Una vez la grande llega a revisar las aparillas. Muelles, enfrenos, colores. Vas y retras. Adiós. Tiempo de confianza. La historia de la roca de la travesera puede dividirse en seis secciones. Primitiva. Relatantista. Barroca. Clásica. La fronca de Bohem. Y siglo XX. Primitiva. El eje de la flauta es el camino de remoto, es decir, el marín. Era conocida hace unos 25.000 metros de siglo y estaba hecha de huesos, amor y sedar, como podéis ver en el cubo. Un hecho interesante es que en el año 1000 la flauta desapareció junto a la caída del rumbo y comenzó a aparecer en el siglo X y XI. Durante el siglo XVI fue uno de los instrumentos más populares y convencionales. Luego, sobre el general, se sentió en otras, y se sentió en la arena. Y ahí podéis ver que la caída del rumbo y se sentió en el siglo XI. Pero en la pentí. En este periodo marcó la popular la totalidad de la flauta. La flauta del XV. Las flautas traveseras se seguían tocando durante la primera mitad del siglo XVII. Estaban construidas en una riqueza cilíndrica seis edificios pequeños, los que producían una sonoridad con colores palovos. barroca. La popular flauta travesera obtenía seis agujeros abiertos agrupados en dos secciones y una llave cerrada cubría, que producía desresos teñidos. La flauta barroca empezó sus alturas en red y tenía dos o tres altas podían tocarse intercalando dedos o tapando la mitad de los edificios, pero eran difíciles de tocar y de sonoridad opaca. Alrededor de 1700 el cuerpo fue dividido en dos partes y pies extra, llamados cuerpo de repagio, lo que permitía a los flautas adaptar su afinación. En la época clásica, autores como Platón, Alta, Cicama y Radcliffe contribuyeron a enseñar la vida. Antes de 1800 solo tenía seis llaves. Poco después se navegaron los ángulos. En la segunda mitad del siglo XVIII se le sumaron muchos ángulos. Rápidamente pocos continuaron tocando las flautas de 3 y 4. La flauta de Bohem, siglo XVIII. El flautista de Marceau Bohem estudió los nuevos métodos de flauta y en 1832, basado en un nuevo sistema, creó la flauta que se usa hoy en día. A medida que el tiempo pasó, las flautas se fabricaron en mitad. Hoy la flauta moderna es de 633 milímetros de largo con un poco de 19 milímetros de diámetro. Y ahí podéis ver una foto de este volumen. Al final del siglo XIX, la plata aparece en las obras de Brau, Brau, Junta y Cosa. La literatura para que las personas se expanden rápidamente con piezas muy virtuosas. Sigue la verdad. Desde hace más de un siglo, las platas se fabrican en metal, a menudo en metales preciosos, como la plata, el oro e incluso el plato. En 1948, Alexander Bohem participó a los fabricantes Albert Schubert y Elmer Hoy en la publicación de la flauta Bohem, basada en la escala experimental. En 1961 a 1962, aparece el nuevo modelo de Bruno, la Mark I. Luego, en 1967, Murray colabora con el patrón de la compañía Amstel & Jack Bohr. Desde luego, desde 1972, puede ser el modelo de flautas con otros gatos. La compañía Brander fabrica el sistema Kiko, con un usado de multidobres contemporáneos. Sus llaves están preparadas para producir sonidos con tintes muy diferentes a los usuarios. La música Kiko se utiliza principalmente en la interpretación de música docta o música de cámara. Sin embargo, a través del tiempo, se ha ido incorporando diferentes estilos de la música Kiko, el música Kiko, el metal, el rock, 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 el rock. Aunque también se utiliza en ocasiones, en rock, en producciones de música post, baladas, que incluso pases para el rock. . . o sea, a solo del flautista alemán Teller. También, sonatos para la fruta travesera del flautista alemán Hedder. Y por último, sonatos para la fruta Auge 330 y Auge 314, cantando mayor y cuartento para los flautos y cuartos entre mayores del compositor austriaco. Los primeros flautistas traveseros europeos, cuyo prestigio nos han llegado, se sientúan en Francia, en torno a 1700. Y es Martin O'Jare, bien legal y irregable. Y es Martin Hortelli. Nació el 29 de septiembre de 1674 y murió el 16 de julio de 1763 a parte. Fue compositor francés y flautista. Ya que su nación Hortelli fue el más célebre de una familia de fabricantes y ejemplos de artes de instrumentos de viento. Hortelli vivió y estudió en Roma a comienzos de su carrera y su apodo de Romain procede de este periodo. Pasó dos años trabajando para el príncipe Francesco Roussoli en Roma antes de adoptar el apodo de 1743, estuvo en la lista de los músicos más famosos de toda Francia. Hortelli ganó fama en gran medida gracias a su talento tocando la flauta. Un instrumento para el que escribió un gran número de piezas ampliando significativamente el territorio del mismo. Además, tocaba el fagón oboe y musé. Además, la ejecución y la enseñanza, Hortelli continuó la tradición de su familia de fabricantes y instrumentos. Otra figura dominante, a mediados del siglo XVIII, el alemán Johann Chamin. Joan Joaquín Juárez. Nació el 30 de enero de 1697 y murió el 12 de julio de 1773. Compositor y flautista alemán, además de profesor de flauta del rey Federico II de la Iglesia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!